Pero para desarrollar realmente y llegar a una puesta en escena contundente, la exploración tiene que ser de parte del coreógrafo en la medida en que realmente investigue el abandono, investigue la intención del desamor desde el bambuco y cómo puede generar en el cuerpo ese lenguaje que transite de tal manera que, como resultado, sea claro, preciso y en filigrana comunique al público lo que este coreógrafo quiere decir. Bueno, siguiendo con la ponencia de Álvaro, vamos a hacer dos preguntas de parte mía y dos preguntas de parte de ustedes, porque ya nos cogió el tiempo. Listo. Primera, cuando hablo de deconstruir, ¿podría ser lo mismo que decir reinterpretar, crear una nueva versión, hacer una variación? Sí, sí. Dependiendo de cómo desarrolle ese lenguaje corporal que en primera línea es como lo básico de la creación. Y para reinterpretarlo o desarrollarlo, pues necesito la exploración de esa primera línea, de esa primera faceta y empezar a buscar herramientas que permitan que realmente se llegue a ese punto de construcción. Bueno, pero en general sí puede ser lo mismo. Ah, bueno. La segunda. Tanto en el libro como en la exposición le da mucha importancia al cuento de la deconstrucción. ¿Es la única forma que hay o la única técnica de creación coreográfica? ¿Es la más importante o hay otras igualmente importantes? Yo creo que ninguna es importante. Yo creo que todas son importantes. Es decir, el concepto de la deconstrucción prácticamente es nuevo en la danza. Deconstrucción se ha hablado desde el siglo anterior y sobre todo en la deconstrucción de la palabra y en el lenguaje literario. Hoy en día se habla de construcción en la pintura, en la música, en las artes plásticas y en este sentido lo tomé como una herramienta muy valiosa para entender desde mi creación y hacer entender desde la propuesta del método que la deconstrucción claramente puede hacerse entender para generar el desarrollo de lo que se quiere decir de una manera distinta e innovadora. Ya. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, mucho gusto nuevamente, Mauricio Calle. Dentro de estos elementos o este proceso que su merced menciona de deconstrucción y puntualmente aplicado a las expresiones folclóricas, podría darnos un ejemplo particular, por ejemplo, aplicado a un ritmo que usted conozca dentro de los hechos o manifestaciones folclóricas, esa deconstrucción como vendría a ser puntualmente, su merced mencionaba, digámoslo, algunos apartes dentro de lo que sería el antes y dentro de lo que sería ya la parte de composición, la posterior, donde ya se le agregaría, no entiendo, o se reinterpretaría como lo decía el maestro, es decir, ya le agregaría dependiendo de esa intencionalidad. Pero antes de ello, digamos lo que la deconstrucción vendría a ser como un especie de desarticular algo, ¿cierto? ¿Cómo vendría a ser ese proceso aplicado, por ejemplo, a un ritmo, por no puntualizar alguno, que usted, digamos, lo maneje? Bien, yo no soy experto en folclor, digamos, ¿no? Sin embargo, he podido lograr entrar en el folclor en la medida en que he tenido la posibilidad de generar laboratorios de investigación. Lo que es claro es que el ejemplo lo di en el momento en que estuve hablando allí, cuando a través, por ejemplo, del bambuco, ¿no? O de el escobillado. Yo estoy haciendo un escobillado y resulta que corresponde al bambuco, sí. Pero si para que el público entienda o que uno crea como coreógrafo que el otro está entendiendo, que el público está entendiendo que estoy triste y que estoy en una etapa de desamor, pues yo tendría que generar en el cuerpo una caída, un abandono, hasta un punto que lo puedo manejar en los tres niveles. Pero además de eso, ¿qué calidad de movimiento? Porque yo puedo tener estar muy triste y estar en un movimiento ligado y de pronto ataco porque recuerdo y me viene la rabia y puedo seguir y continuar con el movimiento tradicional, pero desarrollando esta magnitud de querer hacer entender ese abandono o ese miedo o ese sufrimiento. como a través de la historia también de una narración del bambuco que va la pareja enamorada, no sé, en fin, y de pronto empiezan a lanzar arroz para sembrar el arroz en la tierra. Esto es un ejemplo muy básico, pero para desarrollar realmente y llegar a una puesta en escena contundente, la exploración tiene que ser de parte del coreógrafo en la medida en que realmente investigue el abandono, investigue la intención del desamor desde el bambuco y cómo puede generar en el cuerpo ese lenguaje que transite de tal manera que como resultado sea claro, preciso y en filigrana comunique al público lo que este coreógrafo quiere decir. Una pregunta más muy cortante. Sí, maestro, buenas noches. Ana Milena Paipa de la Fundación Yutava Sur. Cuando nos lee el documento nos habla sobre reflexiones. En una de sus reflexiones nos habla de una palabra bastante amplia que es la humanización. Me gustaría que ampliara un poquito esa práctica de la humanización en los métodos, en las nuevas pedagogías que surge hacia las nuevas creaciones. ¿Cómo define ese término de humanización? Depende precisamente de lo que cada ser humano creador pueda plantear para entender que somos humanos. En la manera como yo he trabajado, el primer encuentro con los bailarines en una circularidad es verles, 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 verles el alma al otro y que el otro vea mi alma. ¿Cierto? En esa medida, cuando nos alcanzamos a percibir como seres humanos, tenemos la opción, entonces, de conectarnos con el planeta Tierra. Entonces viene todo el concepto y el contexto de la energía que fluye en mí y que como humano empiezo a generar esta energía que atraviesa la Tierra y cuando toco el núcleo de la Tierra absorbo esta energía que es la que me conecta con el planeta para darme cuenta que soy un ser humano concreto de este planeta. Me estoy sintiendo humano, pero lo conecto con la inteligencia divina y en ese sentido, cuando conecto con aquello, reviso el espacio. Entonces el espacio es lo más inmediato que existe y en ese espacio me doy cuenta que estando acá, de qué está conformado el espacio, de qué materiales, qué es lo que hay aquí que me contacta. Y en esa misma medida, desde mi imaginación concreta, salgo de este espacio y me voy a la ventana. Aquí no la hay, pero podemos salir desde acá al espacio exterior. Entonces vemos Bogotá, entonces vemos la sabana, entonces vemos toda la región de Cundinamarca y después pasamos más allá a las montañas, a los ríos, a las lagunas, a todos los sistemas y a todos los reinos animal, vegetal, hasta llegar. Y a salirnos del planeta Tierra y llegar al sistema solar. Cuando ya comprendo todo esto, empieza a dar herramientas específicas de composición de acuerdo a la necesidad que requiere el tema. Entonces, por supuesto, vienen los calentamientos y los calentamientos tienen un contacto con el otro de tal manera que alcanzo a percibir el cuerpo de él y mi reacción física, íntima y emocional. Y en ese sentido viene la preparación para empezar la creación. Para terminar, quisiera dar un ejemplo, ya que después de leer el libro de Álvaro me di cuenta que yo hago eso todo el tiempo. Un ejemplo. Entre la ira y el deseo es una coreografía en bambuco sobre la música de la giga de ensamble. No sé si la habrán oído. Es muy fuerte. El planteamiento, que es como yo comienzo, digo, todos hemos tenido una historia de amor, esas historias de amor y pasión violentas, donde me enamoro de una mujer y ella se enamora de mí, pero nos odiamos al mismo tiempo porque no se puede dar. No sé si lo han tenido, si lo han tenido, los felicito porque eso es genial. Es una vaina casi enfermiza. Es una vaina de que la tengo que buscar, la tengo que poseer, pero la odio porque soy preso de ella. Soy preso de ese sexo. Sí, ya está la situación. Coge el bambuco. Ustedes saben que tienen la invitación, las seguidillas, la aceptación, no sé qué. ¿Qué pasa si todo el tiempo estoy jugando entre un acosamiento y un rechazo, tanto de él hacia ella como de ella hacia él? El resto del trabajo es ir construyendo nuevamente con los elementos. Bueno, es la manera como él construye, por ejemplo, ¿no? Y no es solamente él y ella, sino él y él, o ella y ella. Ah, bueno, sí. O todos nosotros. O vosotros, ellos. Muchas gracias a ellos. Gracias. 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 Gracias.